¿Cómo maquillar la realidad de los últimos cuatro años en cuatro sencillos pasos? Paso 1. La base. Expandimos bien las diferentes tonalidades de marrón por los poros de la sociedad. Un poquito por aquí, por acá, aquí también y listo. Paso 2. Las imperfecciones. Sobre lo que queremos que no se vea, más maquillaje. Tapamos bien la imperfección y el resultado salta a la vista. Paso 3. Las bolsas. Deshacernos de ellas es sencillo. Lo complicado será que el maquillaje aguante. Por eso trataremos de que nunca salgan a la luz, tapándolas cuidadosamente todos los días. Paso 4. Los coloretes. Cuidado con los colores chillones. Si ponemos demasiados, sentiros libres de quitar lo que sobre. Un truco. Rebajamos aquí, ponemos aquí y mira qué cambio. Y ya está. En solo cuatro pasos, la cara nos queda como nueva. Desde el PSOE lo que demandamos es un cambio real. Y lo que proponemos es no volver la cara a los problemas de la gente ni ocultarnos con datos engañosos. Por eso, apostamos por una política honesta y transparente que luche por los derechos y libertades de todos los ciudadanos. ¿Cómo? Garantizando que tengas un trabajo digno y no pierdas ni un solo derecho. Asegurándonos de que el que la haga, la pague y lo pague. Y luchando para recuperar nuestra calidad de vida. PSOE. El cambio que une.